Como autor de todo el conocer prácticamente en todo el país, con las ideas del teatro, con las locaciones de las películas y yo siempre he sido como muy analítico y como muy obsesivo con ciertos temas y me llamó mucho la atención que el lugar donde más seguro me he sentido en México y de los lugares más lindos también que me parece que hay en este país, sin duda es Mérida Mérida es uno de los lugares como eso, más seguros, donde la gente está más tranquila hay mucha gente que sabe ir para allá porque ahí no hay casi inseguridad y me llamó mucho la atención por qué sucedía ahí, me dio un clavo para tratar de investigar y también curiosamente es uno de los lugares donde más se gasta en cultura hay una inversión brutal en museos, hay una inversión muy grande en festivales, en bibliotecas y no creo que sea casualidad, pero yo profundamente creo que la cultura es la única manera en la que este país va a cambiar y lo mismo pienso en el deporte y la educación y nosotros pues deporte y arte, hemos dicho mucho fútbol y deporte por eso se ve gran todo a eso voy, a eso voy, a eso voy justo, que yo creo que es muy muy importante para que el país y la gente cambie entonces cuando me llamó Alex, él justamente me habló del fútbol y también me habló de la cultura y me fui un poco hacia atrás y yo me di cuenta que en mi vida, los momentos en los que me he sentido como más perdido o más desmotivado, ha sido curiosamente el deporte y el teatro en mi caso que yo pienso que es la cultura, lo que me ha hecho salir adelante y lo que me ha hecho cambiar mi vida y canalizar mi energía hacia algo positivo entonces creo que como decía ya, que hay muchas posibilidades uno de pronto tiene las cámaras enfrente hay mucha gente que se te acerca y quiere que participes en alguna fundación a mí me gusta participar en la mayoría pero sin duda me gusta más sumarme a barcos donde sé que esto está probado o sea, esto no es ningún programa piloto ni estamos encontrando el hilo negro o sea, la cultura y el deporte transforman a la gente hace que los jóvenes encuentren dirección, que canalicen su energía y que se conviertan en mejores personas yo también creo profundamente que el deporte también te da valores te enseña compañerismo, te enseña cosas que no te enseñan en la escuela entonces me parece que este proyecto es increíble me la pensé dos veces cuando Alex me llamó y yo los invito a que no salgamos de quién amas diciendo ay qué bonito hablaron y qué padre estuvo el video sino que de verdad hay un compromiso real de todos los que estamos aquí me incluyo, yo le decía a Alex mi gente de pronto es un desastre y no sé qué tanto me puedo involucrar pero a mí me encantaría y eso es un desastre y esto no es muy bueno esa es una de las Cu Die